Vamos a ver Por tu boca mezquina Hoy me conocen Por tu boca mezquina Me dicen abusadora Por las cuatro esquinas Me dicen abusadora Por las cuatro esquinas Ahora vienes a buscar mi abrigo Ahora vienes descarada a buscar mi abrigo Apunta pa otro lao Yo no quiero na' contigo Apunta pa otro lao Yo no quiero na' contigo Que hiciste abusadora Que hiciste Que hiciste abusadora Que hiciste Ahora dices que quiero volver contigo Ahora dices que quiero volver contigo Tú estás equivocado Yo ya tengo otro marido Tú estás equivocado Yo ya tengo otro marido Yo no soy abusadora Yo no soy abusadora Yo no soy abusadora Tú me dejaste Tú no me querías Tú me dejaste Tú no me querías Y yo sufriendo De noche y de día Y yo sufriendo De noche y de día ¡Hasta la vista! Yo te dejé Ya no te quería Yo te dejé Ya no te quería Porque no me dabas Ni pa' la comida Porque no me dabas Ni pa' la tortilla Gracias a Dios Que me libre de ti Como una sirvienta Tú me tenías a mí Todo el día Metida en la cocina Y nunca me sacabas Ni a la esquina Yo no soy abusadora Yo no soy abusadora Yo no soy abusadora Yo no soy ¿Quién será el abusador? Tú o yo ¿Quién será? ¿Quién será el abusador? Tú o yo ¿Quién será? ¿Quién será el abusador? Tú o yo ¿Quién será? ¿Quién será el abusador tú o yo? ¿Quién será? ¿Quién será el abusador?